Infórmese con Prensa Libre, el primer informativo digital de los llanos orientales. 638, varios contadores nos han expresado sus reservas frente a algunos cambios, modificaciones que se han hecho en el cobro del impuesto de industria y comercio por parte de la alcaldía de Yopal. Dicen ellos que se ha dejado incluso una tarifa estándar para todas las personas que pues algunos por su capacidad adquisitiva pues no alcanzan a pagar y pues no les parece justo. Precisamente saludamos a la doctora Caterin Valero. ¿Cuáles son los reparos que tienen a estas modificaciones que se hicieron al impuesto de industria y comercio? Muy buenos días a todos los radioescuchos y a toda la comunidad en general de Yopal. Sí señora. Bueno, esto, el motivo por el cual me pronuncié es para hacerle un llamado primero que todo al doctor Luis Eduardo Castro, que es el alcalde municipal y es quien fue la principal persona que firmó este acuerdo. También al doctor Mauricio Moreno, el secretario de Hacienda, a la doctora Ley Villaner, asesora tributaria y al doctor John Kennedy Wiltshire, que es el jefe de asesoría jurídica. ¿Sí? Entonces, bueno, el tema es porque este año habían otras resoluciones, ¿sí? Como se venían manejando los años anteriores. Pero este año el alcalde cambió la resolución de la forma en que se liquida el impuesto de industria y comercio, ¿sí? En cuanto a los régimen. ¿Sí? Este año solamente hay régimen común y régimen preferencial, ¿sí? Régimen preferencial es el que cobija a todas aquellas personas que no tienen un establecimiento o que solamente tienen un establecimiento. Son aquellas personas que tuvieron pocos ingresos, ¿sí? Durante el año 2021. Son personas que de pronto no son usuarios caduaneros, no son distribuidores, tuvieron ingresos brutos, digamos, en todo el año 2021, inferiores a 4.000 VT. O sea, es poco, ¿sí? El régimen común es para las personas que tienen más de dos establecimientos, que declaran IVA, son personas también capitalistas, etc. Y cobija ya más comercio. Empresas jurídicas, grandes contribuyentes. O sea, empresas grandes y empresas pequeñas o personas con más ingresos y personas pues con muy modestos ingresos. Pero, ¿qué es lo que les molesta a ustedes los contadores? ¿Qué es lo que les preocupa? Lo que les molesta a nosotros y a las personas que se han quejado con nosotros, que son más que todas las personas de régimen preferencial, ¿sí? Es a lo que yo voy. Bueno, estamos inconformes porque el alcalde sacó un, ¿qué? Un artículo, un artículo que dice, impuestos a contribuyentes de régimen preferencial de industria y comercio, ¿sí? En el parágrafo primero dice, los contribuyentes del régimen preferencial tendrán que presentar declaración y pago anual del impuesto de industria y comercio por un valor mínimo de 8 VT, ¿sí? El VT está en 38 mil pesos, ¿sí? Bueno, el parágrafo segundo dice, quienes hayan cancelado un valor inferior de los 8 VT pagarán una sanción correspondiente y la sanción mínima es de 380 mil pesos, ¿sí? O sea, que obliga al contribuyente a pagar los 8 VT, sin tener en cuenta... ¿8 VT son algo así como unos 400 mil pesos? Sí, es 3 promedios. O sea, en la página de la alcaldía no me deja liquidar si no cancelo más de 282 mil más el valor de la sobretasa, ¿cierto? A los que no pagan avisos y taleros. Los que pagan avisos y taleros más avisos y taleros. Pero no me deja declarar más de 282 mil pesos, ¿sí? O sea, todo el mundo, así tenga poquitos ingresos, tiene que pagar esa cuota o esa... Esa tarifa mínima. Esa tarifa mínima que fijó la alcaldía con este parágrafo... Decreto. Con este decreto que es el acuerdo 032, pero en el artículo 21 del parágrafo 1 y 2, ¿sí? Entonces, ¿a qué voy yo? La mayoría de mis clientes son personas de régimen preferencial, son personas del campo, son personas que por X o Y motivo prestaron un servicio a una empresa que le retuvo, ¿sí? En eso tengo clientes que son personas que de pronto... Le voy a colocar un ejemplo. Sí, perfecto. Tengo clientes que compraron una o dos mulas, ¿sí? O sea, me refiero en animales, ¿sí? Para prestar el servicio de acarreo mular. Mulas de cuatro patas, es decir... Sí, señor. Me refiero a animales, ¿sí? Para prestar el servicio de acarreo mular en la vereda Volcaneras, Cahuicharte, Cahuí Milagro, por allá donde está ejerciendo actividad de la compañía, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Hay personas que prestaron el servicio de siete, diez fletes, el flete estaba a 70 mil pesos. Digamos, si prestaron el servicio de diez fletes, fueron 700 mil pesos, ¿sí? Pero tengo una persona aquí... Espérame, se lo puedo... Tengo una persona que pasó su cuenta de cobro por 420 mil pesos, ¿sí? A la empresa, a la empresa a la que ella le prestó el servicio. ¿Y qué pasa? Esta empresa, pues, le retiene el 4 por ciento, ¿sí? Sobre esos 420 mil pesos, que fue el ingreso en todo el año que esa persona tuvo. Es una persona de fin, que es una persona que no tiene más ingresos, ni nada por el estilo. Entonces, ¿qué pasa? La empresa que le practicó dicha retención, le practica la retención y tendría que pagar 1.680 pesos, redondeando los dos mil pesos, ¿sí? Para la sobretasa bomberil. Porque, digamos, esta persona no paga vistas italianas, solo sobretasa bomberil y el impuesto, que serían dos mil pesos, ¿sí? Y el alcalde, con esa arbitrariedad o con esa resolución, está obligando a la persona que pague más de 282 mil pesos, cuando realmente su cuenta de cobro fue por 420 mil pesos. No le está dejando ni la mitad de lo que se delega, ¿no? A esta persona. Entonces, esa es donde nosotros nos estamos quejando. Y así va con muchas personas. No es ni uno, ni uno, ni uno, ni diez, ni quince, ni veinte, sino la mayoría de las personas que declaran ese régimen. ¿Ven? Estamos tratando de llamar al doctor Mauricio Moreno, secretario de Hacienda. No nos contesta el teléfono. Ojalá nos pudiera contestar para explicarnos qué es lo que está ocurriendo. Porque así como lo plantea la contadora, pues, no se ve muy justo y, pues, va a afectar notablemente a, sobre todo, las personas de menos recursos que van a tener que pagar mínimo 282 mil pesos en casos como la que, como la, el que la contadora nos está describiendo. Sí, señor. Me asesoré en la alcaldía. De hecho, las mismas personas que trabajan en el área de Hacienda no tienen ni idea de esto. Uno les dice, pero ¿cómo es eso? No puedes leer el artículo y ríjase la ley. Obvio, yo me rijo la ley. Pero yo no le puedo salir a una persona tan vulnerable con esto. Yo no le puedo decir a usted, si se ganó hasta 320 mil pesos, tiene que darle a la alcaldía 282 mil, 286 mil pesos porque el alcalde lo obliga. Dice, y mire, como dice, o sea, ellos tuvieron una, o sea, hicieron una reformadita el 17 de marzo del 2022, ¿sí? Hubo una reforma. En el decreto 139 de la resolución, entonces, esa reforma está, ese decreto está colgado en la página de la alcaldía. Y dice así, por excepción, pertenecen al régimen preferencial y las personas que pagan industria y comercio, quienes cumplan con las condiciones contenidas en el artículo 21, o sea, son personas que no tienen más de dos establecimientos, las que dicen, los constituyentes de régimen preferencial tendrán que presentar declaración anual de impuesto a industria y comercio liquidando el impuesto por un valor mínimo de 8 VT. Quienes hayan obtenido ingresos en el periodo cuya liquidación genere un impuesto superior deben presentar su declaración liquidando el impuesto correspondiente. O sea, que si tuvieran más ingresos, que si superen los 282 mil, ahí sí tienen que, ahí sí tienen que reírselo a lo que es, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? En el estatuto de renta hay unas tarifas, ¿sí? Hay unas tarifas y entonces cuando uno va a liquidar este impuesto, uno se baja las tarifas, sino para qué las hicieron, ¿cierto? Una tarifas, digamos, que para el régimen comercial, que para el régimen, perdón, perdón, que para las personas que prestaban servicios, que para las personas comerciales, que para las personas individuales, ¿sí? Para esas actividades hay un porcentaje, y por ese porcentaje que nosotros nos regimos a liquidar, ¿sí? Entonces, ¿para qué hicieron esas tarifas de actividades? Sí, señora. Es la doctora Caterine Valeno y es una contadora, pues, pues, está expresando estos reparos a esta modificación que se hizo en la liquidación del impuesto de industria y comercio. No es el único inconformismo que hemos escuchado, son varios contadores los que nos han expresado este tema. Ahora, hubiéramos querido que se hubiera desarrollado el tema ayer para poder hablar con el secretario de Hacienda, pero, pues, estamos pendientes de poder lograr la comunicación con él también para que explique qué es lo que ocurre. Doctora Caterine Valeno, muy amable. Sí, gracias.